Hola, buenas noches a todos, los compañeros, compañeras que se encuentran presentes. Lo mío es muy sencillo, ante tres oradoras de lujo que tuvimos anteriormente. Mi nombre es Gustavo Villalba, precandidato a concejal en segundo término, un comerciante de hace 30 años, he sido desde el Frente Renovador, de sus inicios, hemos estado trabajando, he llegado a ser concejal, director de turismo, siempre con el aval de mi amiga Sandra Mayor y los diferentes compañeros que componen el Frente Renovador. Es como dijo Mirta, como dijo Marcela, estamos acá para trabajar para la gente, para ayudar en lo que podamos a ese que nos viene a pedir por alguna circunstancia que le afecta. Entonces, poder darle las herramientas para que podamos estar con ellos. También queremos decirle que encantado de estar con todos estos chicos, amigos, uno se siente un poquito mayor al lado de ellos, pero hemos estado hablando, hemos estado charlando y eso es lo importante, seguir con los proyectos que ellos tienen, ayudarlos a cumplir sus sueños, que son los sueños de la gente de Monte, que es lo que queremos, que es lo que nos gusta. Así que, bueno, creo que debemos continuar para que nuestra Unión por la Patria sea victoriosa en las próximas elecciones y podamos tener un intendente, un gobernador y un presidente como Sergio Massa. Gracias a todos.